No me metí en la pileta ¿Es para el agua? No Para estar alante No, igual le pregunté Y no estoy tratando de mojar Salta Salta ¿Eso va a ser una realización médica? ¿Eh? Sí ¿Eso va a ser una realización médica? Sí Sí Uy, me da miedo Uy ¿Eso va a ser una realización médica?